Bueno, 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 mira lo que tenemos por aquí y si vamos más acá mira lo que tenemos por ahí también y mira la que se viene también por ahí y buenos días gente soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal de YouTube hoy día nos vamos de montaña y así lleva todo el día desde que hemos llegado pensábamos salir mañana a hacer un poco de caminata con raquetas y demás de nieve por aguastortas y todo esto porque estamos en Valencia de Aneu y va a ser que no chaval llueve hoy todo el día llueve mañana todo el día o sea que con lo cual estábamos viendo también las precipitaciones y eran del 100% hasta las 8 de la noche o sea que creo que lo más seguro es que si sigue lloviendo lo más posible es que cancele también lo que sea el tema de salir corriendo de salir corriendo no, de salir a correr de salir corriendo seguramente porque con la lluvia que hay vamos, no hay otra sino que salir a correr pero de salir a correr y irnos seguramente a Francia así que este vídeo que seguramente iba a ser de algo de deporte o algo por el estilo o de alguna aventura pues chavales se va a hacer en vídeo de turismo no tenemos otra opción no hay nada más que decir piso súper chulo que hemos conseguido muy, muy, muy guapo cama grande a cenar el día de hoy chavales la señorita la otra señorita bien puesta y hola, te relax y esto es lo que tenemos como eso tenemos otra habitación y esto es lo que hay así que nada, cerramos hoy mañana es domingo vamos a ver qué es lo que pasa y si no llueve mucho a ver si podemos sacar algo bueno pero me parece a mí que Francia va a ser nuestro próximo vestido nos hemos levantado el día de hoy lloviendo totalmente en Valencia y Danego entonces con lo cual, nada, turismo chavales me parece a mí que hoy va a ser día de comer quesos y al igual de comprarse un iPhone nuevo también puede ser, todo es posible acabamos de pasar, pues acabamos de pasar vieja acabamos de pasar bozos y sigue lloviendo increíblemente hemos visto varias personas corriendo, ¿verdad? hemos visto ¿cuántas personas? 3 personas corriendo una pareja y luego hemos visto ahora abajo en bozos otro tío corriendo con el palo de agua ole con sus huevos o sea, muy bien de puta madre yo no voy a salir a correr con este palo de agua ahora es que vamos a ver un poquito más de lo que hay de lluvia, ¿vale? por si... no sé no os habéis enterado de que llueve y llegamos a San Bertrán de Cabarni o Camargui no me acuerdo muy bien San Bertrán, sé que se llama antigua catedral que está allá arriba que por aquí pasaba antes el camino de Santiago esa es la catedral de San Bertrán Cabarni o Camargui de la época medieval muy chula, ¿eh? super guapa Cabarni o Camargui ahora damos un caminito paseamos vemos como es el pueblecito también luego vamos a comer y luego ya volvemos a casa y luego ya se nos puse y luego le damos Nos han dado un poco de tregua y hemos salido a caminar un poquito, vamos a un pueblo que está cerca que se llama Itinerri, no? Vamos a un pueblo cerca de aquí, 25 minutos, porque son las cuatro y media, casi tirando a cinco y nos queda solamente media hora de luz, o casi una hora de luz, entonces vamos a bajar 25 minutos y subimos 25 minutos, 120 metros de desnivel y un poco más, vamos con la perrilla para que salga un poco y tal y para ver un poco de monte macho porque si no habremos subido en vano porque realmente subimos la montaña, pero no habremos salido a caminar. Mirad que vistas más chulas del valle. ¡Vamos! 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 Vamos a llevar la cava y vamos a ver si hacemos 10 kilómetros por la montaña Hoy amanece súper, súper, súper bonito el día Sin como una sola nube con lo cual a ver si podemos pasear donde irnos y hacer algo Grabaremos cositas Muy guapo el recorrido, muchas, muchas pendientillas pequeñitas pero constantes, ¿sabes? De esta vez que vas corriendo, llano, pendientes, llano, pendientes Está pegando el suelo por detrás, está de p*** madero porque la verdad que la Maya Spoon estaba importándose bastante bien Pero está claro que al sentir sudor pues siento un poco de frío Pulsaciones 160, subiendo, dando martillo por todos lados con mucho barro Tracking de agua y para abajo de nuevo, chavales Tenemos 3,47 kilómetros, es el recorrido que hemos podido hacer, es la única carrera que hemos podido hacer o el único entrenamiento que hemos podido hacer aquí en la montaña Ahora volvemos atrás otra vez, o sea que con lo cual haremos 6 kilómetros porque a mi churro que vamos a estar en una hora Y hay que hacer las maletas e irse a ver si a lo mejor puedo meter los 10 kilómetros de alguna manera, ¿vale? Oye, disfrutad de las vistas No me gusta 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 Ya hemos llegado No me gusta No hemos llegado a hacer los 10 kilómetros, y 8, y 7, 7, 7 y pico porque todavía está rodando. Llegamos a casa. Vale, como seguramente la vuelta es súper aburrida, pues le voy a hacer una canción a Cris que seguramente le va a gustar. ¿Verdad, Cris? Porque a Cris me encanta cuando le actúo, cuando estamos corriendo. Lento, cuando estamos corriendo, cuando estamos manejando, cuando estamos de viaje. Bueno, relájate. Uno no se puede equivocar aquí en este mundo, pana. ¡Dipicado! 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 Travel the world and the seven seas